En el desierto de Lidia, Calimán y su pequeño amigo Solín sentían llegar el frío de la muerte. Agotados por el hambre, la sed y el cansancio, se arrastraban por las candentes arenas. No puedo. No puedo seguir. No puedo. Vamos muchacho, haz un esfuerzo. Si caes ahora no podrás levantarte jamás. Las arenas del desierto serán tu tumba. Avanza. Avanza muchacho. Ahí. Ahí. ¿Lo ves señor? Un resplandor. Un resplandor. Tus ojos no te engañan Solín. De entre las sombras de la noche surge un resplandor. He oído hablar de estas visiones. Se dice que el espectro de la muerte se aparece en el desierto como un resplandor. Es la muerte. La muerte que viene a nosotros. Está sufriendo alucinaciones. Con un resplandor de fuego que rompe las tinieblas de la noche. El espectro de la muerte avanza hacia nosotros. No. Calla. Calla. El resplandor lejos de significar la muerte es nuestra salvación. Señor. Escucha. Voy a quitar mi mano de tu boca, pero debes prometerme no gritar. ¿De acuerdo? Es Solín, mi pequeño amigo. Escucha y no te dejes llevar por el terror. El resplandor que ilumina a intervalos la oscuridad de la noche. No es el espectro de la muerte. Señor, que mi lengua sea devorada por los buitres y miento. Escucha. Durante el tiempo que estuve sirviendo como esclavo en las caravanas, oí a los árabes contar de estas apariciones. Decían que cuando la muerte llega a uno de los fieles, se presenta con un resplandor de fuego en medio de la noche. Juro que me dijeron eso. Tal vez estén en lo justo y la muerte se presente así en el desierto, pero ahora es diferente, Solín. Créemelo. Señor. La sed y el cansancio te hacen creer en visiones. Escucha. Ese resplandor que vemos significa que no lejos de aquí está el campamento de los árabes. ¿Qué? Sí, es el resplandor de las horneras. Lo que indica que están muy cerca de aquí. Señor, no me mientes. ¿Por qué había de hacerlo, muchacho? Ahora que estamos salvados, anda. Controla los nervios y avancemos sigilosos, guiados por el resplandor. Muy pronto descubriremos a los árabes. Una sonrisa de alivio y esperanza apareció en el rostro del muchacho. Calimán avanzó sigiloso arrastrándose por las arenas, seguido del pequeño Solín. Llegaron a lo alto de un promontorio y sus ojos se hirieron con el resplandor de una hoguera. Allí. ¿Los ves? Los dos árabes. Junto a una hoguera. Tenías razón, señor. El pobre de Solín pensaba que había llegado al final de su vida. No te muevas. Pueden descubrirnos. Están solos. Se apartaron seguramente del resto de la caravana para seguir su propio camino. ¿Parecen dormir? Sí, sí. Y debemos aprovechar su sueño para llegar hasta ellos. Si nos descubren, estaremos perdidos. Señor, aún no tenemos fuerzas para luchar. En cambio, ellos han descansado y comido. Y están armados con grandes alfánjes. Señor, sucumbiremos fácilmente. ¿Prefieres entonces morir de hambre y sed? Mira, junto a ellos hay comida y agua en abundancia. ¿Qué decides? Morir con el estómago lleno. Entonces sígueme. ¿Qué planes tienes, señor? Llegar hasta ellos sin interrumpir sus sueños. ¿Y se despiertan? A veces la astucia es el arma más poderosa, Salín. Sígueme. Calimán. Como una pantera al acecho, avanzaba lentamente hacia los dos árabes que dormían junto a la hoguera. Los azules ojos de Calimán brillaban a la luz de las llamas con un tono de decisión. Poco a poco, iba acercándose hasta uno de los árabes que dormía tranquilamente. Pero... Solín dio un paso en falso. Silencio. Demasiado tarde. El ruido hizo despertar a los dos árabes que ágiles saltaron empuñando los alfánjes. ¡Alto! Y un paso más. ¡Deténganse! Señor... Quieto, Solín. Los han descubierto. Calimán y el pequeño Solín estaban descubiertos. Los dos árabes empuñando sendos alfánjes avanzaban hacia ellos, dispuestos a descargar un golpe mortal. ¿Quiénes son ustedes? ¡Por la furia del profeta! ¡Mira quiénes son! El muchacho al que asaltamos en el caído. Y el hombre que casi nos mata con sus puños. Celebro que su memoria les sea fiel. ¿Qué hacen aquí? Hemos seguido su rastro a través del desierto. ¿Qué? Ustedes mataron al viejo del bazar para robar una estatuilla sagrada. Venimos siguiéndolos a través del desierto. ¡Mierten! Tuvimos buen cuidado de no dejar rastro. ¿Lo creen de veras? Hemos estado muy cerca de ustedes, en la misma caravana. Solo que no pudieron reconocernos. ¿No recuerdan al viejo hermitallo? Aquel que los asombró realizando el beso de la serpiente. No, la furia de Alá. Son ellos. El viejo hechicero y su hijo, que parecía lepra. Son ellos. Debimos darles muerte entonces. Ahora nada los salvará. Ya puedes echar mano de toda tu hechicería, que no lograrás evitar que mi alfanque te parta el dolor. ¡Sobre ellos! ¡Quietos! Piensen bien antes de atacarnos. Tengo poderes extraños y maravillosos, de los que puedo echar mano para aniquilarlos. ¿Qué dices? Recapaciten. Hagan memoria y sabrán que es peligroso atentar contra mi vida. Poseo dominios sobrenaturales. ¡Nada detendrás para impedir la muerte! ¿Lo crees de veras? ¿Acaso la fuerza de mis puños no les dieron una lección? Y después, ¿no me fue fácil transformarme en un viejo hechicero del desierto capaz de besar una serpiente venenosa? Ustedes temblaron de terror al verme besar a la cobra. Y huyeron presas del miedo y asombrados de mi poder. Y después, pese a estar sin agua en alimentos, he podido avanzar dos días y dos noches a través del desierto. Sobreviviendo a la tempestad de arena y sin más orientación que mi conocimiento de los astros. He podido llegar hasta ustedes. ¿Les hace pensar que tengo extraños y maravillosos poderes que me hacen invencible? Bah, todo no ha sido más que una sarta de mentiras y trucos. Pero esta vez... ¡No, espera! ¡Detente! Tal vez este hombre diga la verdad y tenga poderes sobrenaturales. Sería peligroso tratar de atacarlo. ¿Te dejas intimidar por un charlatán? No hay poderes que detenga en mi brazo armado del alfanque, ni nada que pueda impedir que los mate. ¡Quieto! Piensa bien lo que haces. Puedo convertirte en sapo, en reptil asqueroso para toda la vida. ¡Quieto! No avances más o sufrirás el peso de mi poder. No creo en tus charlatanerías. Vamos a ver. Acabemos con él y con el muchacho. No hay nada que pueda impedir su muerte. ¡Sobre ello! ¡Es cierto! Prueba uno de tus trucos para atener el golpe de mi alfanque. Ustedes lo quisieron. Calimán, ágil como una pantera, saltó esquivando el golpe del alfanque. Su cuerpo vigoroso de atleta, venciendo el cansancio y ayuno, se disconía para la lucha. Esta vez tus puños de nada te valdrán. No podrás detener el filo de mi alfanque. ¡Ahora! ¡Sube esto! Calimán, con un movimiento rápido, extrajo de entre sus ropas una pequeña cerbatana y apuntó hacia uno de los árabes que avanzaba ablandiendo el alfanque. Calimán lanzó un pequeño dardo que se incrustó en el pecho del árabe, haciéndolo lanzar un grito del dolor. ¡Con la furia del profeta! Que extrañaron a su sado para matar a mi compañero. La misma que recibirás si avanzas un solo paso. ¡Te mataré! ¡Te mataré así! Calimán volvió a apuntar con la pequeña cerbatana y se escuchó el silbido corto de un dardo. El árabe, al sentir el impacto del dardo en su frente, lanzó un quejido ahogado y cayó pesadamente. Inerme. El pequeño Solín miraba lleno de asombro aquella extraña arma usada por Calimán. Señor, que los buitres me saquen los ojos si alguna vez había visto un arma más poderosa que la tuya. En cuanto los árabes recibieron el impacto de los dardos, cayeron como fulminados por un rayo. Soy diestro en el manejo de esta pequeña cerbatana. Con ella puedo lanzar pequeños dardos con la velocidad del viento. Y el resultado ahí lo tienes. ¿Están muertos, señor? No, no, Solín. Ningún mortal sobre la tierra tiene derecho a matar a sus semejantes. La vida solo tiene el privilegio de darla y quitarla. El Dios verdadero. Estos hombres no han muerto. Juraría lo contrario. Cayeron fulminados. Y ahora no dan señales de vida. Están muertos, señor. No, no, únicamente dormidos. Aletargados durante ocho horas por efectos de un veneno impregnado en los dardos. ¿Y qué veneno es ese de efectos tan maravillosos? Los dardos están impregnados de una sustancia inventada por los hindúes. Es desconocida para la mayoría de los mortales. ¿Y estarán aletargados durante ocho horas? Al cabo de los cuales despertarán sanos y salvos. Eres un hombre increíble, señor. ¿Y qué haremos ahora? Ahora, disfrutar de las viandas que llevan estos hombres y descansar para recuperar esas perdidas. Nos hemos ganado un pequeño descanso, Solín. Solín, Solín, despierta. ¿Y los árabes? Descuida que aún siguen aletargados. Pero muy pronto, pasado los efectos del brebaje hindú, despertarán. Tenemos que marcharnos antes. ¿Los dejarás en libertad, señor? Sí, sí. Recuerda que tienen que guiarnos hasta el hombre que les ordenó robar la estatuilla sagrada de Rames. La estatuilla. Es cierto. Lo había olvidado ya. Mira. Aquí está. La llevan oculta entre sus ropas. La guardan celosamente y muy pronto la depositarán en manos de quien le ordenó robarla. Señor, ¿y no sería más fácil llevarnos la estatuilla? ¿Regresar al caído y ya olvidarnos toda esta aventura? Si se trata de castigar el robo de estos hombres, ya lo han pagado demasiado. No, no se trata de un simple robo, Solín. Tras de todo esto, se esconde un misterio que debemos aclarar. Dejaremos que estos hombres lleven la estatuilla a su jefe y nosotros iremos siguiéndolos. Nos llevarán hasta la guarida de su jefe. Creo que detrás de esta estatuilla se esconde un gran misterio. Las manos de Calimán acariciaban la estatuilla sagrada de Rames. No quería revelarle al pequeño Solín todas sus sospechas en torno a una historia envuelta en el misterio de los siglos. Mira, señor, los árabes empiezan a despertar. El efecto del brebaje empieza a pasar. Dentro de unos instantes despertarán y debemos estar lejos para entonces. Deberíamos dejarnos sin agua y sin alimentos. Igual que ellos lo hicieron con nosotros. Sería una buena venganza. La venganza, Solín, es el peor consejero del hombre. No, debemos dejarlos que sigan su camino, pero esta vez seguirán a pie. Nos llevaremos sus caballos. Bravo, señor. Juro por la memoria de mis antepasados que no tengo fuerzas para dar un solo paso. Los árabes maldecirán su suerte al tener que seguir el recorrido a pie. Despiertan, señor. Antes de irnos, dejaré mi nombre escrito sobre las arenas del desierto para que nunca lo olviden. Con el filo de su daga, escribió el nombre en las arenas del desierto. Calimán. Después, se retiraron llevándose los caballos hasta una prudente distancia desde donde podrían observar a los árabes sin ser descubiertos. Los dos hombres volvieron en sí lentamente. Por la furia del profeta. ¿Qué ha sucedido? Ah, solo recuerdo que ese maldito extranjero nos lanzó unos dardos. Al instante, no supe más de mí. Ah, vi que la muerte había llegado a mí. La estatuilla. ¿Se la han llevado? No. Mira. Aquí está, junto a nosotros. ¿No te parece extraño? Ese hombre nos persigue por robarle estatuilla y ahora ha desaparecido dejándola en nuestro poder. Tal vez todo ha sido una horrible pesadilla. O una visión. Ese hombre probablemente me asuste. O es un fantasma. Los fantasmas no atacan como él lo hizo. Y mira. Dejó escrito algo en la arena. Calimán. ¿Quién es Calimán? No lo sé. No lo sé. Es mejor que huyamos antes de que regrese. Llegaremos hasta donde Eddie Fronfauen nos espera. Entregaremos la estatuilla y habrá terminado nuestro trabajo. Pero los caballos han desaparecido. ¿Cómo podremos seguir adelante? Caminando. Como sea, debemos alejarnos de aquí. No quiero volver a encontrar a ese hombre. ¡Calimán! Sí. Nombre o un demonio. O un hechicero o un espectro. Calimán. Calimán. Nunca olvidaré ese maldito nombre. ¡Huyamos aquí! ¡Pronto! Los árabes se alejaron temerosos de aquel lugar. Y unos ojos azules y penetrantes los observaban. Los has visto, Salim. ¡Huyen llenos de pavón! Y los llevarán hasta su gente. El hombre que les ordenó robar la estatuilla sagrada de Ramés. Tras ellos, Salim. Ese mismo amanecer, en el campamento del profesor Douglas, en la devastada aldea de Nefris. Amanece. Y Sarur no regresa. Es doloroso hacerse a la idea de que no volveremos a verlo. Su afán de encontrar a su amada Nila se convertirá en una obsesión. No descansará hasta encontrar a Ali Farab para saciar su venganza. ¿Debemos regresar a El Cairo? No tenemos otro camino. De nada nos sirve la mitad del papillo Ramés para proseguir la búsqueda en la tumba del faraón. Todo está perdido. Todo está perdido, hija. Mira, papá. Hacia allá. Un jinete avanza. Sí. Me parece... Me parece que... ¡Oh, bendito sea Dios! ¡Es Sarur que regresa! ¡Sarur! El egipcio Sarur, con el rostro desencajado por las duras jornadas durante aquellos tres días, regresaba ante las miradas interrogantes del profesor Douglas y su hija. ¿Encontraste a esa bestia asesina, Ali Farab? Sí. Lo encontré. Y los dioses me negaron el placer de hacerme venganza con mis manos. Murió sin que pudiera evitarlo. ¿Y Nila? ¿Supiste algo de ella, Sarur? ¿Ali Farab antes de morir? Dijo la verdad. Nila fue vendida en el mercado de esclavos de Wadi Halfa. La tiene prisionera un alemán de nombre... Erich von Fraufen. ¿Dónde? ¿Dónde? Vive en las ruinas del templo de Dendur. Ahí la tiene seguramente. Y juro por Amunrak que la rescataré. Lo juro. Las ruinas del templo de Dendur. Precisamente junto a la pirámide del faraón Ramés III. Todo coincide. Todo. Los lazos del destino cada vez unían más a todos hacia el mismo punto. La tumba del faraón Ramés III. Y su gran tesoro. La tumba del Dendur.